Buenos días a quienes siguen esta señal en internet en cualquier parte del mundo. Un saludo esta mañana de lunes, una mañana de lunes 21 de mayo 2018, con lo más importante en las últimas horas y este fin de semana intenso sin duda. Ha habido de todo en las últimas horas, debate presidencial, fútbol, boda real, ganizada en la Ciudad de México, desde luego el accidente del avión en Cuba, en fin, un conjunto de cosas importantes a nivel nacional e internacional. Por supuesto también las elecciones en Venezuela y todo lo demás de lo que hablaremos esta mañana para ustedes. Así que gracias por permitirnos estar con usted esta mañana. Hoy estamos en una transmisión especial, estamos en el periódico Reforma, porque en un ratito más estaremos compartiendo con René Delgado de Grupo Reforma un debate del debate, un post-debate. Estaremos hablando y escuchando lo que tengan que decir los representantes de las cuatro candidaturas a la presidencia de México, esto a partir de las nueve de la mañana. Y en unos minutos más estaremos en el análisis del debate. Estarán por acá el doctor Sergio Aguayo, el doctor Lorenzo Meyer, y hemos invitado al doctor Miguel Basáñez, que se encuentra en Washington, con un saludo de Denise Dresser. Denise Dresser tuvo un contratiempo, una enfermedad que se atravesó, alguna situación que esperemos resuelva pronto, y tuvo que cancelar de último momento, así que bueno, pues hemos convocado al doctor Basáñez para que se incorpore a esta mesa de análisis del debate. Así que esta mañana tendremos pues una radiografía de lo que pasó ayer por la noche en Tijuana, Baja California. Así que bienvenidos, buenos días, gracias por estar aquí. Empezamos con este recuento, un resumen inicial. Bueno, pues empecemos con esto, que es el debate de ayer por la noche en Tijuana. Algunos momentos se vivieron así. Cuando tú fuiste jefe de gobierno, Andrés Manuel, se cayó la inversión. Aquí tengo el censo económico de 2014. Voy a cuidarme mi cartera. La inversión, como capital fijo, se desplomó. Estás acostumbrado a mentir. Acabas de decir que escribiste un libro. ¿Sabes cómo se llama tu libro? La tiras de anaya. Y ya con esto es otro capítulo también para este libro. Mentiroso, farsante. Muy bien. Cuando fuiste jefe de gobierno, Andrés Manuel, se cayó la inversión. Aquí tengo el censo económico de 2014. Voy a cuidarme mi cartera. La inversión. Andrés, dale un abrazo a mí. Háselo. Háselo, pues. Abrazos, no balazos. Dale un abrazo. Dale un abrazo aquí también a él. Voy a cuidar mi cartera. Claro. Elementos de la Procuraduría de Michoacán lograron rescatar a la candidata a la alcaldía de Álvaro Obregón, María de Lourdes Torres Díaz, quien fue levantada el jueves pasado. Agentes de la unidad especializada de combate al secuestro sostuvieron un enfrentamiento con sus captores. Uno murió. En Puebla se reportó la desaparición de Ángel Morales Ugalde, candidato independiente a la alcaldía de Palmar del Bravo. Solo ha sido localizado el vehículo en el que viajaba. En Oaxaca fue reportado el homicidio de Hernán de Mata Quintas, líder del Partido del Trabajo en el municipio de Santo Domingo, Tehuantepec. La alcaldesa con licencia, Yesenia Lourdes Ramírez, aseguró que se trató de un crimen político. Son algunos de los momentos que se han vivido también informaciones que se han presentado en las últimas horas que nos habla de este fenómeno de la violencia política. Estamos en un proceso electoral México 2018 sumamente violento. Más de 90 muertes están reportadas relacionadas con personas vinculadas a la política en México. Y esto es un signo que marca este proceso electoral mexicano. También le comentamos esta mañana que Javier Duarte de Ochoa, el exgobernador de Veracruz, fue vinculado a proceso por tres delitos más. La Fiscalía Veracruz lo acusa de peculado, tráfico de influencias e incumplimiento de un deber legal, fue lo que se dijo. Enrique Peña Nieto, el presidente de México, promulgó la Ley General de Mejora Regulatoria, la calificó como antídoto contra la corrupción y la falta de transparencia. Esto lo está promulgando a finales de su sexenio. En el ocaso del sexenio de Peña Nieto, se promulga esta legislación que el propio Peña Nieto identifica como antídoto para la corrupción. Aquí está lo que dijo. Esta ley es un antídoto, hay que decirlo, contra la poca transparencia o la opacidad, contra la corrupción, contra la arbitrariedad, contra la ineficacia, contra la incongruencia y la falta de ética en el servicio público. Sobre todo, empodera al ciudadano brindándole certeza jurídica. Y de el opositor Henry Falcón respecto a las elecciones allá. Volvimos a ganar, volvimos a triunfar. Somos la fuerza de la historia, enfrentado a todos los retos y desafíos. Somos la fuerza de la historia convertida en victoria popular, victoria popular permanente. Solo puedo decir desde mi corazón a todos ustedes, gracias por tanta nobleza al pueblo. Gracias por tanto coraje, tanta valentía. Gracias por tanta conciencia popular. Gracias por los valores. Gracias por sobreponerse a tantas agresiones, a tantas mentiras. Gracias por acompañarme en tantos combates. Y gracias por hacerme presidente de la República Bolivariana de Venezuela para el periodo 2019-2025. Gracias, pueblo amado de Venezuela. Los 14 países que forman parte del llamado Grupo de Lima dicen que no reconocen los resultados de estas elecciones venezolanas. Este grupo que incluye a Argentina, Brasil, Canadá. Estos países han anunciado que llamarán a sus respectivos embajadores venezolanos para protestar por lo que consideran una elección ilegítima. Los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Santa Lucía y México señalaron que van a reducir sus relaciones diplomáticas con Venezuela y llamarán a consulta a sus respectivos embajadores en Caracas. Hay que decir que anteriormente estos gobiernos indicaron que no reconocerían los resultados por no cumplir esta elección con los estándares mínimos democráticos y transparencia. Así que el Grupo de Lima desconoce los resultados en Venezuela. Y bueno, el mundo también siguió de cerca la boda real, la boda del príncipe Harry. Y bueno, pues esta boda que tuvo sus momentos, uno de ellos que el obispo Michael Curry de la Iglesia Episcopal Americana fue el encargado de dar el sermón, citó al defensor de los derechos civiles y raciales de los Estados Unidos, Martin Luther King, una boda, un oficio religioso que incluyó mensajes de esta naturaleza. Aquí dejamos correr algunos momentos de la boda real, de lo que se ha transmitido a nivel internacional y por supuesto la cobertura de la BBC. El difunto Martin Luther King dijo una vez, y cito, debemos descubrir el poder del amor, el poder redentor del amor. Y cuando lo hagamos, haremos de este mundo un mundo nuevo. Bueno, le tendremos por supuesto la información respecto a lo que ocurrió en Cuba, este terrible accidente, este avionazo que desde luego está generando una gran preocupación por el tipo de aeronave ya bastante arcaica y lo que el historial de esta nave se ha dado a conocer este fin de semana. De esto lo haremos en un momento más, cerramos aquí nuestro enlace con Facebook Live, gracias por estar aquí en este arranque de programa, gracias por permitirnos mandarle este primer mensaje. Lo invitamos a nuestro sitio www.aristeguinoticias.com y en esta ocasión al sitio de reforma.com, en ambos lugares estamos transmitiendo esta mañana para ustedes. Así que acá los esperamos. Muy buenos días Carmen, buenos días amigos del auditorio. Esto es lo más importante en materia deportiva. Habemus campeón del torneo Clausura 2018. Santos Laguna conquistó este domingo su sexto título en el fútbol mexicano tras igualar 1-1, global 3-2, frente a los Diablos Rojos del Toluca en el estadio Nemesio Díez. El argentino Julio César Furch puso adelante a los laguneros al minuto 8, gol que cayó como un balde de agua fría sobre los escarlatas y su afición en las tribunas. La reacción del conjunto mexiquense llegó hasta el minuto 80 por conducto del también argentino Gabriel Jauche. La tercera fue la vencida para Santos Laguna luego de caer frente al Toluca en las finales del verano 2000 y Bicentenario 2010. Esta vez hubo justicia divina para el conjunto dirigido por el uruguayo Robert Dante Siboldi. ¡Felicidades al campeón Santos Laguna! Recuerde que puede consultar toda la información deportiva en nuestro sitio Aristegui Noticias. Muy buen inicio de semana. El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este 21 de mayo. Para hoy, una onda de calor continuará dominando gran parte del país, ocasionando temperaturas máximas superiores a 35 grados Celsius en 27 estados de la República, pudiendo superar los 45 grados Celsius en zonas de Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Nayarit, Michoacán y Guerrero. A su vez, un sistema frontal de corta duración, un canal de baja presión y la entrada de humedad generarán tormentas puntuales fuertes a muy fuertes en Chihuahua, Coahuila, San Luis Potosí, Oaxaca y Chiapas. ¡Suscríbete al canal! El gobierno mexicano confirmó el fallecimiento de siete con nacionales en este evento trágico ocurrido el pasado viernes en el aeropuerto de La Habana, allá en Cuba, que provocó la muerte de 110 personas. Las tres personas que sobrevivieron se reportan graves y bueno, pues la televisión cubana desde luego le ha dado una cobertura muy amplia al respecto. Le presento este fragmento de lo que la televisión cubana ha informado al momento precisamente de reportar el siniestro a través de su sistema informativo. 8 horas de hoy, un Boeing 737-200 arrendado por cubana de aviación con tripulación extranjera y 104 pasajeros a bordo que hacía el recorrido desde La Habana a Holguín en el vuelo DMJ-0972. En el momento del despegue se precipitó a tierra entre el aeropuerto José Martí y Santiago de las Vegas. En el lugar del accidente se encuentra el presidente de los consejos de Estado y de ministros, Miguel Díaz Canel Bermúdez, junto por supuesto a las principales autoridades del gobierno y del partido en la capital. Ahí tenemos entonces las primeras imágenes que hemos recibido acerca de la labor integrada que realizan fuerzas del Ministerio del Interior y también por supuesto el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio del Transporte, de las propias autoridades de cubana de aviación para tratar, por supuesto, en el menor tiempo posible de evacuar. Pues ahí está como la televisión cubana informó de este asunto, del cual desde luego hay que hablar más ampliamente. Hay informaciones delicadas acerca precisamente de las condiciones de esta aeronave que se desplomó apenas acababa de despegar allá en La Habana rumbo a Holguín en este país. Y bueno, pues esta nave de origen mexicano arrendada a Cuba ha terminado en esta tragedia. Estaremos siguiendo de cerca también lo de Orizaba. Hoy el Día de Reforma tiene en su principal información de Benito Jiménez. Este tema de Orizaba paralizó a la industria el sabotaje en Orizaba. Están detenidas, mejor dicho, están detenidas 300 mil toneladas de mercancías, dice Reforma. Las vías dañadas y el tren descarrilado por el AMPA frenan reparto de productos. Bueno, la información sobre este atentado, sobre esta acción deliberada es estrujante, por lo que significa que se puede hacer una cosa de esta naturaleza. Tras el sabotaje de un tren en Orizaba, Veracruz, la industria se paralizó en el sureste de la República. Advirtió un jefe de operaciones de Ferromex, este consorcio que es el responsable precisamente del tráfico de locomotoras desde los rieles. Por el atentado, más de 300 mil toneladas de mercancías están a la espera de ser transportadas al Valle de México, principalmente granos, polietileno, químicos y productos importados. Es la primera parte de la información que deja Reforma, revísela en el diario y en el online, porque el tema desde luego es sumamente delicado.